Más razones para comprar en San Juan ahora con Malax en Rambla número 12. Tenemos a Mario y a Viola. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ¿qué productos nos ofrecéis aquí en Malax? Bueno, mira, pues ofrecemos unos productos referente a todo lo que es tema de textil, tanto para hombre como para mujer, modo y complemento, y lo ofrecemos todo a un precio competitivo, asequible para el cliente, y bueno, precios reducidos que oscilan entre 5 y 30 euros. Muy bien. Bueno, pues ¿cómo valoráis esta campaña, el Shopping Tour, esta ruta de compras del Ayuntamiento de San Juan? Pues muy bien, la verdad que es una campaña muy buena que hace el Ayuntamiento, lo agradecemos mucho, fomenta mucho el comercio y la verdad es que estamos muy contentos de poder participar en ella. Sobre todo, sí. Es una campaña fantástica por parte de lo que es la Concejalía de Comercio y de Desarrollo Local. Bien, fantástico, sobre todo para impulsar el comercio. Muy bien. Pues en Rambla número 12, Malax, recién llegados, recién abiertos, poquito tiempo aquí, pero bueno, con mucha caña, muchos productos, la tienda super inmensa, y cerca del Colegio Cristo y del Ayuntamiento. Gracias a los dos y mucho éxito. A vosotros. Muchísimas gracias. Shopping Tour, más razones para comprar en San Juan. Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de San Juan de Alacán.